Amigos, durante toda la madrugada, agentes del FBI y de la policía investigan el asesinato de un agente estatal que se encontraba en medio de una negociación de entrega de RL. En el incidente ocurrido a las 1 y 15 de la tarde, 5 personas resultaron heridas, incluyendo una niña de 6 años. La pequeña se recupera esta noche en el centro médico de RL. Rodeado por la madrugada. Señor, yo sigo siendo una hormiga, moviendo masas de gente y aunque el camino partiga, yo sé que la esperanza va a trabajarme como una amiga. Padre, no me desampare mientras esta guerra siga. Soy culpable por inyectarle fuego a las venas en las decenas de chamacos que se influyen por mis temas, salen y los queman. Son las desgracias y las penas que hacen que tiren la intro y pongan mi grano de arena. El príncipe de naciones, esto es un golpe de estado. De la torre, controla los países, afiliados, está certificado. Que si seguimos como estamos Solo quedan dos opciones Nos unimos, nos bajamos Un soldado no se vire Un soldado guerrería fijo Un muerto me un atario fino en las noticias dijo Que aquí no manda el pueblo Que aquí manda el cachimbiado Que pues el mentalista es que estamos como estamos Que por el cacho, por las perras Un vado mata a su hermano Por eso te muerdo Soy fiel al templo, pero soy bien diestro Para decirle al gobierno Que si va a limpiar mi casa, limpia la suya primero Que la criminalidad no es por culpa de mis letras Es que me comenzó cuando le robaste al pueblo Dime qué hay que hacer ¿Qué tengo que hacer pa' no desaparecer? Dime qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer pa' no este mundo permanecer? Dime qué hay que hacer ¿Qué tengo que hacer pa' no desaparecer? Dime qué hay que hacer ¿Qué hay que hacer pa' no este mundo permanecer? Esto va a ser fuerte y se que estremece Hombre mata esposa y se suicida frente a un hijo de 10 meses Gobierno más estadística ¿Qué les parece? ¿Cuánto es que valen los jueces? Lo que suena dramática es la problemática De personas fanáticas las automáticas No vejes las noticias y ya no son simpáticas Por estadística, esta sociedad es terrática Madre violando menores y yo en la iglesia pillo estos colores Asignamiento en las prisiones No me hablen de valores si no son mejores Si en el Capitolio para mentir ganan millones 1 de enero 2010 muere Kevin, un niño inocente Es pudiente, pelotero, un hijo excelente Arrancando el año nos visten de luto impresionante Lo único seguro es la muerte La cosa está mala y tú lo sabes Está todo el mundo por ahí comiéndose un cable Como un tengo un domingo sin chavo, sin gancho Y se da por cable Está todo el mundo robándose el cable Como dos mil canales Conocí al diablo impresión y no está malo Como lo pintan los puentes costales Al revés de lo más amable Todo el mundo haciendo negocios con él No le lleva un favor a nadie Pero cuando le pedí la llave Pa' subir pa' el cielo me dio ese portón Nada más que papá Dios lo abre Conmigo el diablo se va a caer en su madre Porque ando con Jesucristo el que me libre de todos los malos A lo mejor le estás pensando que en secreto es pendejo Después que se case fumar Quiere darnos consejos Lo que pasa es que cada vez que me mire en el espejo Me acuerde a dónde fue que papá Dios sacó a nieve Guárdala, no la uses más No quiero que te condenes Como tú, no das pa' atrás Gracias y llorarás si mueres Guárdala, no la uses más No quiero que te condenes Como tú, no das pa' atrás Nadie llorará sin fe El dinero no puede comprar la vida eterna Recuerdo a mi hermano que murió de una hemorragia interna Yo he estado viendo este odio He subido y me he caído, he gozado Pero es más lo que he sufrido He vivido en guerra y estoy cerca de la muerte He estado de luto y he tenido que ser fuerte Todo el mundo tiene que reír También sufrir Todo el mundo tiene que nacer para después morir Verbe y escucha la realidad, yo no hablo en buste En este mundo no hay nada que me asuste Es porque yo estoy curado de espanto Yo he pasado por alegría, sufrimiento y llanto Yo vivo en batalla y el sabor no se caiga Yo pido a mi Dios toda la noche pa' que se vaya Que ilumine el alma de lo que escucha mi voz Que el alma de destrucción del diablo es la depresión Claro, eso es lo malo que yo hablo con el diablo Que me desamparó, que me falló, que no hablo claro Que por más que luché pa' que me escuchara Y la bendición me echará, madre, no me escuché El desvanecerse de mi fe y al sentirme confundo Yo empiezo a guerrilla conmigo mismo Y hacerle daño a lo mío Cuando el que más se echa se aprovecha Y me dice toda la noche Que me quite, que me mate, que no luche Quiero decirle una cosa Que yo sé que usted me escucha Que estoy parado aquí de pie porque mi fe es mucho Que a veces siento ganas de coger un descanso Pero yo sé que la tierra la heredarán los mansos Yo sé mi reloj Por la mañana de la televisión El sol se suma más a la compasión Bendice a mis hijos Bendice a nuestro espíritu y nuestra isla ¡Gobierno! Vamos a ponernos al día con el pueblo, ¿ok? Todavía hay gente reprimida ¿Ok? Cada cuatro años Ustedes nos necesitan O sea Que ustedes le deben la vida al pueblo ¿Ok? El príncipe Coscuguela Austin La Maravish Divino El más que canta Dylan y Lenny My word Coming soon John Jay El de la lírica asesina ¡Gobo! ¡Viejo! El Broky El juego va 58 a 0 Favor de nosotros ¿Y saben qué? Esta es la máquina Franco El Gorila Lo único My words Are coming Son Do me care What you say ¿Qué es lo que hay que eso mismo La descripción tengo en la De aquí de la auto El Golf Esos mismos individuos Darón a la TH Como Esos mismos individuos Desarmacquetes Desde el libro Var gouvernadas